Filiberto Vázquez Dávila, maestro en ciencias con especialidad en química analítica, fue el inventor de líquido indeleble, no tóxico, que se ha usado en las elecciones de México desde 1994 y actualmente sigue siendo el jefe de la planta de producción de este importantísimo producto. Conocido más allá de nuestras fronteras, hablamos de un pigmento especial que además permite acabar con la falsificación de documentos oficiales. La eficacia del líquido indeleble ha sido corroborada en elecciones de Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala, y es que no se trata de un marcador cualquiera, sino de un sellador que cuenta con candados específicos de seguridad, mediante los cuales se garantiza que ninguna persona pueda votar dos veces durante los comicios. El pigmentador del IPN será usado nuevamente en la próxima elección del 2 de junio de este 2024. Así las cosas, en las distintas casillas se pigmentarán los pulgares de mexicanas y mexicanos que asistan a cumplir con su derecho al voto libre y secreto. Desde un principio, el politécnico Vázquez Dávila esgrimió que el líquido indeleble electoral tiene la innovación de pigmentar el ADN, debido a que es una sustancia que se combina químicamente con las proteínas de la piel y hace que ésta quede marcada el tiempo que le tome a las células externas de la piel regenerarse hasta volver a adquirir el color normal. La clave de su invento es que al colocarse en la piel cambia el color de ésta, haciendo que sea imposible borrarlo. Por estas características de líquido indeleble, nadie puede votar más de una vez en la jornada. No importa cuántas veces te laves las manos en agua enjabonada o que te eches agua a ras. El pigmentador indeleble del IPN es una sustancia que reacciona con el núcleo de las células de la piel, motivo por el cual produce una coloración que solo se quita cuando se descama con el paso del tiempo. Muy orgulloso se debe sentir el químico Vázquez Dávila con la invención del pigmento indeleble, sin duda pieza clave para la democracia mexicana.